Camina, camina El corazón no muere cuando deja de latir Muere cuando su latir ya no tiene sentido Por muy bajo que caiga una persona Nunca, nunca se la debería olvidar Por la calle de los almendros la misma camina El rostro del sufrimiento le quita la vía Chiquilla, canímate Le dice la vecina del tren Y con las mismas disimulé Pa' mirar adentro pensé ¿Quién me quitaste? Qué bravo que siento Rebelde, mira que me fundan un lamento Morica figura tanto a mis sentimientos Que por más que pase el tiempo Nunca la podré olvidar Esa palabra tuya Esa palabra tuya Duelen como puñales Y no la puedo declarar Esa palabra tuya Duelen como puñales Y no la puedo declarar Esa palabra tuya Duelen como puñales Deja que va la planza Camina, camina La sombra de la tristeza Se clava en mi herida Chiquilla, anímate Me dice el señor Andrés Y con las mismas me fui pa' él Y así que le canté ¿Quién me quitaste? Qué bravo que siento Rebelde, mira que me fundan un lamento Morica figura tanto a mis sentimientos Que por más que pase el tiempo Nunca la podré olvidar Esa palabra tuya Duelen como puñales Y no la puedo declarar Esa palabra tuya Duelen como puñales Duelen como puñales Y no la puedo declarar Esa palabra tuya Duelen como puñales Esa palabra tuya Esa palabra tuya Duelen como puñales Duelen como puñales Esa palabra tuya Esa palabra tuya Esa palabra tuya Duelen como puñales Duelen como puñales